Y en agradecimiento por todo lo que hacéis por nosotros, ya que nos decís las películas para que nos traguemos, os queremos devolver el favor. ¿Os habéis abierto un OnlyFans? ¡No! Pero tenéis nuestros descuentos de Instant Gaming hasta el 90% en algunos casos. Además, de como cada mes tenéis un sorteo activo que os dejo el enlace en la descripción. Espero que tengáis más suerte que los protagonistas de Dead Dead. ¡Muy buenas a todos! Somos Rote y Síncope. ¡Muy buenas! Y como podéis ver, hoy vamos a hablar de esa película. La película tan controvertida que nos lleváis pidiendo muchísimo tiempo. Quiero aclarar que Dead Lake va a ser la cuarta vez, o ha sido la cuarta vez que la vemos. Y alguno se preguntará, ¿y cómo es que la habéis visto tantas veces? Además de porque cuando salió cada uno la vio por su cuenta, quisimos verla juntos y hace unos tres años quisimos subirla al canal. Algo que nosotros hacemos siempre y que recomendamos a cualquiera que haga críticas de películas, es que vea las películas de nuevo. Ya que hablar de una película por el recuerdo suele estar distorsionada la forma en la que la hemos visto. En cambio, verla recientemente ayuda mucho a poder explicar tanto si os gusta como si no. De hecho, esto va a ser un claro ejemplo de que a veces los recuerdos se distorsionan en tu mente, se crean falsos recuerdos e incluso con el tiempo acabas retroalimentando de pequeños detalles o detalles importantes que no te han gustado en una película para tratarla directamente de una mala película. Decir que Dead Lake, nosotros cuando la vimos, aunque siempre que hablamos con vosotros en directo sobre ella os decimos que es que no nos gusta... Nada, nada, nada. Siempre decimos, no nos gusta nada, nada, nada. Es mala. ¡Pero! Siempre ha tenido un 6, nunca le hemos bajado de ahí, pero sí que es verdad que nos hemos retroalimentado a medida que habéis preguntado y por eso siempre os spameamos que vayáis a ver las críticas que hay en vídeo. Que es cuando vemos las películas recientes y se sabe exactamente qué opinión tenemos sobre ellas. O sea, cuando tienes los sentimientos, las emociones y todos los recuerdos a flor de piel y cuando realmente sí que puedes mostrar una opinión lo más cercana posible a lo que has sentido viendo la película. También tengo que advertir y veis que hay muchas advertencias para el Lake. No son excusas, ¿eh? No, para nada. Es una película que también el día que la vimos sacamos unas conclusiones, pero han pasado un par de días y hemos seguido hablando de ella, recapacitando. Hablando un poco de las escenas y tengo que decir que entiendo por qué siempre que pensamos en el Lake sabemos que no nos gustó del todo. Porque estos dos días recapacitando, la verdad es que le hemos ido bajando la nota a medida que la recordábamos. Nos hemos ido dando cuenta que esas pequeñas cosas que no nos gustan a priori cuando acaba la película parecen pequeñas, pero que conforme pasa el tiempo se vuelven más grandes, más grandes, más grandes en tu interior. Y que esos detalles nos pesan muchísimo más con el paso del tiempo que de primeras. Pero como esto no va a ser un vídeo de hate, no os preocupéis. Hablemos de The Lake, película del 2008 de 91 minutos de Reino Unido. Uno de los mejores países para las películas de terror. Ya os lo digo, películas de Reino Unido casi siempre son bastante, bastante perturbadoras. El director y guionista es Jane Watkins. Y voy a decir ya el reparto, que creo que es lo que más llama la atención de esta película. Tenemos a la protagonista Kelly, a Michael Fassbender y quiero hacer mención a alguien especial, a Jack O'Connor, quizá el mejor actor de toda esta película. Si les menciono a ellos primero es porque creo que en ningún momento vamos a tener ninguna queja sobre las actuaciones de esta película. Todos los que aparecen aquí son profesionales, todo el mundo que aparece aquí tiene un papel muy claro y muy, muy, muy bien interpretado, pero aún así hay muchas cosas que decir. Pero empecemos por de qué trata Eden Leigh. Bueno, pues en esta película nos presenta una premisa bastante sencilla. Una pareja de enamorados decide irse a pasar un fin de semana a un lago donde serán acechados por una cuadrilla de adolescentes. Me gustaría empezar hablando de todo lo bueno que tiene Eden Leigh, porque de verdad podríamos hacer un vídeo solo hablando de todo lo positivo que aportó esta película y que tiene. Además de la crítica social que nuestro amigo James quería abarcar con esta película. Ya que en Inglaterra el hecho de los jóvenes delictivos es una cosa que en ese momento estaba muy de moda, muy en auge y que las noticias hablaban bastante de ello. Películas como The Children también es de Reino Unido del 2008 y nos hablaba prácticamente del mismo tema. Una crítica social o una crítica al sistema educativo que la verdad que yo no recordaba tanto que por lo menos no recordaba que se explotaba y que se oía un poco de fondo desde el principio. Y nos dicen que nuestra protagonista es profesora, cosa que también nos encaja un poco todo con ese contexto sobre la educación que nos quieren dar. Y es un poco el tema de a quién se responsabiliza de que tus hijos acaben siendo unos delincuentes. Se responsabiliza totalmente a las escuelas que son donde reciben la educación o son también los padres los que deberían formar parte de esa educación. De hecho, recuerdo que hay un diálogo hasta donde plantean, la locutora de radio plantea por qué no dar clases a los padres en las propias escuelas. Esta película tiene una localización también muy buena y una excusa para estar allí muy aceptable. Que es que van a pasar un fin de semana en este lago, un fin de semana para desconectar y estar tranquilos. Qué problema hay que en ese lago se encontrarán a un grupo de adolescentes un poco vándalos que tendrán otros planes para ellos. Un poco vándalos que bueno, que quién nos ha encontrado con una pandilla así alguna vez en su vida. Yo la verdad es que sí, la verdad que intento alejarme bastante de cualquier tipo de conflicto aunque sean adolescentes o gente de 12 años, ¿no? Porque a veces eso son, la experiencia te demuestra y la vida te demuestra que a veces esos son los más peligrosos de todos. Los que menos tienen el control o menos creen que tienen que perder. Como os digo, Eden Lake tiene unas actuaciones increíbles y eso se demuestra en todos los diálogos de la película. En el momento en que conocemos a estos jóvenes, cómo Michael Fassbender se encara a ellos, cómo va creando la tensión poco a poco y el conflicto entre estos dos grupos, los acechados y los acechadores. Los llamaremos así porque la película poco a poco te va llevando a eso. Si bien es cierto que hay muchos momentos que creo que la película se le fue de la mano en cuanto a presentar el conflicto, como por ejemplo cuando Michael Fassbender se cuela en casa de uno de estos chicos para advertir a los padres, entendemos, creo que esa escena la sacaron un poco para crear más suspense y tensión, pero que no pintaba nada con lo que nos estaban contando. De hecho si eliminamos esa escena de la película no aporta absolutamente nada bueno ni nada malo al resto de la trama, o sea simplemente es un detalle, es una escena que pretendía creo que ser un poquito tensa y simplemente aumentar la atmósfera de tensión de la película, pero que en sí la trama no la aporta absolutamente nada. Nuestro amigo James es su ópera prima y aquí hay que entender muchas cosas de algunos contextos y algunas cosas que hizo en la película. Esta escena, alguno me estará diciendo, yo lo entiendo, que es para presentar al padre de Brent, para presentar a ese señor alcohólico, violento, que pega a su hijo y que luego más tarde sabemos que incluso estuvo en la cárcel, para contarnos ese contexto violento que viven estos chicos en sus casas, marginal y que los padres prácticamente no se hacen cargo. Y aprovechando un poco esta conclusión también nos meten en la cabeza como espectadores el hecho de que realmente, si realmente estos adolescentes son víctimas del sistema educativo, son víctimas de la educación que han tenido en casa o son víctimas simplemente de la sociedad o no son víctimas. Vamos a seguir avanzando un poco en la película y hablemos de las escenas de violencia, porque la película tiene mucha violencia, quizás no del todo explícita, pero sí muy bien recreada, con efectos muy buenos, con actuaciones, y siento ser pesado, pero muy, muy buenas, y algunos momentos muy tensos donde torturarán a nuestros protagonistas, sintiendo nosotros mismos ese dolor en nuestras propias carnes. La verdad que son muy creíbles todas las torturas y todas las cosas violentas, entre comillas, que les pasa a esta pareja. Sobre todo quiero centrarme en toda la secuencia donde ya tienen atrapado y secuestrado y maniatado a nuestro protagonista y están un poco entre los adolescentes pensando qué hacer. Brent, como siempre, intentando llevar la voz cantante porque es el claro líder de este grupo de adolescentes, intentando guiar a los demás para que cometan actos que quizás ellos no quieren cometer. Nuestra pareja protagonista que le hará una empatía increíble, sufriremos por ellos, les entenderemos, queremos en parte que no les ocurra nada, y hay muchos momentos muy tensos como el momento debajo de la cabaña, donde tiene a su marido prácticamente muriendo sabiendo que no va a poder salvarse. Como os digo, esta película se salva sobre todo por la actuación, por la atmósfera, por la forma de tratar el tema y el presupuesto que tiene para esas buenas escenas. Quiero insistir un poquito en las escenas, que si es verdad que no son tan explícitas, o tan violentas, sí que resultan muy efectivas y muy impactantes. Entonces sí que entiendo a esa parte de espectadores o de seguidores que nos habéis puesto en las publicaciones sobre esta película que os impacta demasiado la violencia de esta película, que a veces la tenéis hasta que quitar o no la habéis podido terminar de ver. Entiendo esa sensación que crea la película con respecto a los protagonistas y a la impotencia, porque son simplemente chavales. Algunos se han dado cuenta de que Brent, por ejemplo, es un personaje que está pensado para familiarizarte con dos chicos y un martillo. Un año antes salió un vídeo ruso donde dos chicos rusos precisamente mataban a un vagabundo a martillazos. Se hizo muy viral y era muy particular el peinado que llevaban esos chicos. Entonces aquí nuestro amigo James intentó mostrarnos algo parecido. Si os fijáis, esa mezcla de adolescentes violentos la intentó imponer en su película, pero que creo que no le salió como él esperaba, en mi caso al menos. Ya que entiendo que la película intenta denunciar a los adolescentes problemáticos de Inglaterra, pero para ello tendrías que mostrarme a los adolescentes problemáticos de Inglaterra y no mostrarme la imagen de unos chicos que un año antes se habían hecho virales por matar a una persona con un martillo. Sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo en que la estética está un poquito camuflada y que no representa, creo, la estética habitual de los niños de Gran Bretaña. Pero bueno, vamos a dejar, esos son pequeños detallitos para nosotros a veces más importantes de lo que vosotros pensáis, pero oye, que es la verdad. Como veis, podemos encontrar todo lo positivo que tiene The Lake y nos lo queremos. No lo decimos para bailar el agua a nadie. Nosotros de verdad pensamos todo esto de esta película. Pero por qué nos pesa tanto lo malo, por qué nos pesa tanto lo que hace que la película a medida que pensamos en ella nos vaya bajando nota. Es el hecho de las conveniencias de guión. Y sé que os gusta que diga esta palabra, pero es que es totalmente cierto. Estamos en un bosque terriblemente grande. Un bosque que ellos, la pareja protagonista, no se conoce, en cambio esos chicos entendemos que sí. Al margen de eso, es increíble como todas las escenas de persecución de escondite se encontrarán repetidamente y en poco lapso de tiempo. Es increíble como cada vez que vamos a una localización nueva, ya sea la cabaña, ya sea el lago, ya sea una zona escondida de un bosque o el contenedor, siempre se encontrarán con ellos. No hay forma de seguir la pista si están prácticamente toda una noche quedados en un sitio quietos y la otra se ha ido corriendo. Esas son las cosas que a mí me rompen mucho con la credibilidad de la persecución y hace que pierda la tensión, sabiendo que en cada momento que se esconda la van a encontrar sí o sí. Exacto, o sea que todo el realismo y toda la credibilidad que hemos conseguido con los personajes, sobre todo, a mí se me pierde con estas conveniencias, sobre todo en lo que respecta a cómo se ha utilizado el espacio y el bosque para crear esa persecución de gato y ratón que la verdad es que no la ha sentido. Es la parte claustrofóbica, la parte de huida, la que me ha fallado en la peli y creo que es lo que me falló todas las veces que la he visto. Por no hablar ya de un detalle que, llamarme quisquillosa, pero bueno, me molesta mucho de la peli y es cuando los atrapan la primera vez y ella decide huir, acordado con su pareja, ella decide huir a buscar ayuda. Ya no entra en la decisión de que huyas a buscar ayuda o te quedes acompañando a tu pareja que está malherida. Lo que cuestiono es que, por X o por Y, no sé si se queda dormida o qué le pasa, pase toda la noche apoyada en un tronco de un árbol sin hacer absolutamente nada. Creo que los propios nervios, el instinto, la supervivencia y el amor por tu pareja que se demuestran durante toda la película que tiene, creo que te hace hacer algo. Tampoco vi una escena en la que se queda traumatizada y paralizada por el miedo, porque creo que esa podría haber sido una acción, pero tampoco está explicada ni mostrada así en la película. Simplemente aparece que se ha hecho de día y sigue estando en el mismo tronco apoyado. Para entonces, para cuando ella se despierta y empieza a actuar o empieza a tomar algún tipo de decisiones, su pareja ya está básicamente malherido, medio muerto y ya le empiezan a torturar hasta la muerte. Tengamos en cuenta que no sabemos si se duerme o no porque no nos lo muestra. Le aparece de día, le aparece despierta. En el caso que así sea, en la película se pasarán dos días enteros sin dormir, sin beber y sin comer. Esto es algo que sé que a muchos diréis, pues qué chorrada, muchas películas hacen eso. Me gustaría saber en cuáles que realmente tengamos en buena estima de que son realistas, porque no ocurre tanto como os pensáis. Estos detalles hacen que pierdas el realismo de la supervivencia, el realismo de la tensión. Si yo ya sé que aquí todo puede pasar y pueden pasar incluso días que se van a encontrar cada cinco minutos sin dormir ni descansar, yo pierdo la tensión. Sé que a muchos nos va a pasar igual que a nosotros, pero resulta algo tramposo en cuanto a lo que me quieren mostrar. Más que tramposo insistiría una vez más en la famosa palabra inconveniente. No solamente es el mal aprovechamiento de este espacio, al que lo que le hemos dado bastante importancia, sino también otra serie de casualidades pues absurdas y que a mí me ridiculizan un poquito, o me hacen un poquito parodia a la película, que aparecen más de cara al final, como por ejemplo el encuentro de nuestra protagonista con el coche que está conduciendo el hermano de uno de estos adolescentes vándalos. La verdad es que es bastante casual que justo pase por ahí un coche y que justo sea el hermano de uno de estos acechadores, ¿no? Y por supuesto la famosa escena donde ella ya entra a una casa a pedir ayuda y justo es la casa de los padres de Brent, donde están el resto de padres de todos los chicos, no sé si del pueblo o de todos los chicos que al menos están colaborando en esta tortura a nuestra pareja protagonista. Se estampan con el coche en la única casa donde están todos, 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 todos los putos familiares de los niños. De verdad, o sea, yo entiendo que la película tiene que terminar creando esa tensión que nos crean al final, pero... No podríamos haber llegado de otra forma, ¿no? Simplemente por casualidades. Tremendamente conveniente. Ya es una acumulación de casualidades, ¿no? Toda la persecución, todos los encuentros de los dos bandos, de los jóvenes y de la pareja por el bosque, es terriblemente conveniente. Y si luego encima me sumas el encuentro con el hermano y el encuentro con los padres, también conveniente y encajado ahí, pues porque sí, porque al director, al guionista, le sale de las narices, pues la verdad que eso me desestima un poquito lo que se había conseguido con el resto de la película. Además, el momento en que ella se hiere el pie, se atraviesa el pie con una rama, un hierro, algo que vemos que le deja un agujero importante. Esta chica vemos como en ese momento le cuesta la vida y medio arrastrarse por una pequeña colina con una pendiente bastante poco pronunciada. Vemos cómo sufre, vemos cómo le cuesta. Yo ahí le dije a Síncope, gracias, qué bien, la veo sufrir, pero ¿cómo va a zafarse de todo esto? No importa, las heridas del pie duelen hasta que la conveniencia importa, para que luego se peguen unas carreras que, válgame tú, usain boy, como sale por el bosque. Me quejaba del wrong turn, pero es que creo que aquí es mucho más exagerado la forma que tiene esta tía de correr con la herida del pie. Pero cuando el prota tiene la segunda, o sea, cada uno de ellos es que para eso se combinan bien. Ella tiene la escena chorra de salto de espalda a seis metros contra un árbol y él es un... Uy, me duele la pierna cuando me acuerdo. Hay una escena, ¿vale? Cuando se cuesta a la chica que él le pega en un golpe y cae rodando por un terraplén, ¿vale? Va cayendo rodando, pero es que, recuerdo, tiene un tiro en la pierna, va a cojo toda la peli, pero es que ahí hace un... Os lo pongo, es que no sé ni cómo imitarlo. ¡Oh, ayú! Y se levanta. ¡Oh, ayú! Y algunos nos diréis, joder, pero el rota ni síncope, es que al final cuando el instinto y el miedo y la supervivencia aflora a ti, pues da igual que te duela una herida. Y yo entonces os diré, pues toda la razón, pero también tiene que aflorarte el hambre y la sed. Más que nada, porque me estás contando una película de supervivencia, una película realista y un retrato un poco de la sociedad. Os diré que miréis la película I Speak Your Grave 2 y sabréis lo que ocurre si te ponen mierda en una herida abierta. Porque otra de las cosas es que esta chica se meterá en ese contenedor a esconderse de print con el mapa, un mapa que cogerá y perderá en ese mismo instante. Mapa no vale para nada. Un contenedor que parece que al final se sumergerá dentro de la mierda para que no la vean, porque cuando entra está bastante limpia y cuando sale está hecha una bazofia increíble. Para regalarnos otra escena conveniente donde el único chico que parecía que quería ayudarla aparece por allí y ella lo apuñala en el cuello. Sé que esto a mucha gente le sorprendió y le gustó, pero a mí me resulta, como digo, otra vez algo muy conveniente. Yo ahí, en eso no estoy contigo porque sí que me gusta un poco el juego de intentar otra vez intercambiar un poco los papeles, ¿no? De ir un poquito más directos a plasmarse en la película ese intercambio de si realmente son víctimas o son tan víctimas esos adolescentes como pensamos, ¿no? Todavía tienen ahí un resquicio de humanidad, de niñez, de inocencia o de algún sentido todavía del bien. Si todavía se puede hacer algo con esos niños que parece que ya son, pues, niños perdidos. Pero hablemos de la secuencia final, de la escena final de la película, que tengo que decir que nosotros recordábamos muy diferente. Aquí nos ocurrió Mandela y es que nosotros teníamos el recuerdo que esta mujer en la película parecía un predator, vamos, acechando a los chicos en el bosque. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Teníamos el recuerdo como que ella en un determinado momento, yo pensaba que era en el momento donde estos chavales queman al otro niño, no recuerdo cómo se llama, pero lo queman vivo. Creía que a partir de ahí es donde ella hacía su justicia y su venganza y se volvía totalmente una predator y decidía cuchillar y asesinar a sangre fía a todo el resto de adolescentes. Pero bueno, son Mandelas de esos que ocurren en la mente y que no hay justificaciones, no sabemos por qué es. Me ha gustado mucho la forma que ha tenido ella de librarse de ellos, cómo los va matando y cómo acaba escapándose. No la trama de cómo se escapa, sino la forma de escaparse para llegar a esa casa. Volvemos a la casa donde ella descubre que están todos los padres de todos estos chicos, aunque ella diga que llamen a la policía a una ambulancia, parece que ellos ya se huelen algo. Además de enterarse por X o por Y, porque llegan rápidamente a esa casa. Eso sí que se explica, se enteran por una llamada de teléfono, es el propio, no sé si es Brent o es el hermano de la furgoneta que va a buscar al resto de chicos, el que llama a los padres a contarles lo que ha pasado. Entonces al describir una chica joven, rubia, huida por el bosque, y ellos encajar, que tienen a una chica joven, rubia. Que ha llegado con la furgoneta del hermano. Exacto, entonces ahí encajan un poquito de todo y es cuando ella se decide quedar encerrada en el baño, intentando protegerse de algo que es totalmente inevitable. La verdad que a mí el final, este final que le dan a nuestros protagonistas, la verdad que me encanta, me parece muy crudo y quizás me parezca la escena más potente de toda la película. Cuando no se ve nada, pero simplemente se le oye a ella gritar como una voz desgarrada, horrible, y finaliza la película así. Creo que no se podía acabar mejor y mi aplauso para ese final tan bueno. Con diferencia con lo mejor de la película, de verdad, con diferencia, la mejor escena de la película es ese final tan desgarrador como dice ella, con el grito. Que no te muestre nada, que no sepamos que va a ocurrir. Eso es, de verdad, un final maravilloso. Si no fuera por todo lo previo de cómo llegamos a ese final, volvemos a lo mismo. Si este director no fuera su pela prima, quizás habría encontrado algunas soluciones mejor que la conveniencia para llevarlo todo a ese final desgarrador. El cual es muy bueno, repito, un final que yo lo aplaudo desde aquí y lo aplaudiré siempre. Y un final bastante reflexivo también, porque ya no solo te hablan un poco del sistema de la crítica al sistema educativo, a la educación de los padres, a donde se educan realmente los chavales. Sino que te meten un poquito también ahí hasta donde es capaz de hacer un padre por sus hijos. Tanto por amor o simplemente porque esos padres también sean un poco delictivos, violentos y que ya la familia esté un poco desestructurada de por sí. Que es el caso un poco de la familia que nos presentan en la película, ¿no? Pero como los padres son capaces de hacer cualquier cosa con tal de que sus hijos no sean acusados de nada y que no se descubra un crimen. Antes de concluir con Edel Lake, yo quiero hacer una acotación de una escena que me he olvidado. Que la voy a justificar yo mismo antes de que la hagáis vosotros. ¿Le vas a poner pegas y la vas a justificar? Exactamente. Muy bien, Rotten. La escena de los móviles. Sabemos que ni ella ni Fassbender tienen cobertura. Bueno, Fassbender tiene el móvil y la mochila que le roban, pero ninguno de los dos tiene cobertura. Esta chica hará una especie de virguería muy extraña donde utilizará el Bluetooth de otro móvil para llamar al 999. Que entendemos que es el 112, hay el 112 o el 911 en Reino Unido. ¿Qué ocurre? Utiliza ese Bluetooth para hacer la llamada desde el otro móvil que Brent previamente ya había puesto el desvío de llamada. Eso no nos lo dicen. Eso lo entiendo yo porque no encuentro otra explicación. Yo es que ni siquiera soy capaz de entender qué ocurre en esa escena. De verdad que no comprendo qué finalidad tenía ahí la chica. Bueno, llamar, sí, por supuesto, pero no entiendo ahí esa secuencia muy bien que nos quiere decir. Me despista un poco esa escena. Con el móvil volvemos a lo mismo. Luego encontramos a este chico, al pobre lentito que lo queman vivo, que también tiene cobertura para llamar. No, no tiene cobertura, tiene para jugar a los juegos. No, pero lo llaman. Sí, sí, que habla por teléfono. Le manda algún mensaje o algo así. Le manda algún mensaje. ¿Qué parece que no tiene cobertura y se pone a jugar a juegos? Pero en realidad sí que tiene. Aquí en la película vamos a lo mismo. No nos explican por qué hay personas con cobertura y personas sin cobertura. Os lo justifico yo, no hace falta. Depende del servicio telefónico que tengas, puedes tener cobertura o no. Depende, depende de la compañía y supongo que también depende un poco de la zona, ¿no? Porque en la escena final, como hemos dicho, son los propios niños, los adolescentes, los que llaman a sus familiares, a sus padres, a explicarles un poco, pues el panorama que han preparado en el bosque. Y entendemos que los llaman todavía pues desde el bosque o acercándose al pueblo. Entonces sí que hay determinadas zonas dentro del bosque donde se supone, tenemos que entender que hay cobertura, aparte de lo que tú comentas, de las compañías. Un poquito cogió con píntate. Son cosas que ya os digo, sobre todo a mí el tema de las conveniencias en los encuentros y todo eso, que es lo que me fastidia un poco la trama, es lo que me jode un poquito la historia en sí, los movimientos de los personajes que no justifico, que veo convenientes, y lo que me tira un poco por tierra todo lo bueno que podría haber sido esta película para nosotros. Para nosotros esta peli podría haber sido como un Martyrs, como un Alinterrier o incluso como un Ilse. Con Ilse quiero detenerme porque Ilse es una película que creo que está tremendamente infravalorada, una película que tuvo su reinterpretación estadounidense con los extraños, pero que nos contaba una historia parecida a Eden Lake un año antes, juraría un par de años antes que... Exactamente en el 2006, o sea, dos años antes que Eden Lake. Un par de años antes que nos contaba y citaban directamente en la película que eran casos reales, o basado en casos reales de los adolescentes problemáticos de Francia. En este caso, de Francia. Un tema que no creo que sea original de Eden Lake, ya que el mismo año salió la película The Children, que también hablaba de las problemáticas con los niños y los padres, además de otras muchas películas que hablan de este tema. Y sin olvidar que por supuesto títulos tan grandes como los que he nombrado Martyrs y Alinterrier son películas también anteriores que ya nos han acostumbrado un poco la vista, o por lo menos ya nos han impactado bastante en sus escenas explícitas, sangrientas, violentas. Ya nos han mostrado esa parte del cine, esa parte de las películas que se puede hacer, y por eso Eden Lake, aunque sí que tenga esa parte muy bien conseguida y muy parecida a estas otras películas, queda un poquito por debajo de esos títulos, precisamente porque no está suficientemente hilada o equilibrada en todos los aspectos. Me parece maravilloso que el señor James quisiera unirse a toda esta movida del New French Extremity y toda esta movida de películas. Me parece aplaudible, para aplaudirle 20 veces. Pero no quiero que me vengáis en comentarios diciendo cosas como que en Reino Unido había la problemática de los chicos y por eso el resto de países no lo entendemos. Y os recordaros que ya por 1970 y pico en España hicieron la película ¿Quién puede matar a un niño? Este tema de los niños malditos, los niños cabrones, está inventado hace mucho tiempo. Tienes hasta un top en el canal sobre 5 películas de niños cabrones. Y nos guste o no, en todos los países, en todas las zonas han pasado casos parecidos a esto. Yo creo que todos tenemos a alguien cercano o conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce algún caso de adolescentes que han convertido a algún tipo de delitos mayores o bien asesinatos o torturas o secuestros o simplemente algo con animales. No creo que sea algo tan aislado en un determinado lugar, que simplemente ocurra en un sitio, sino es algo que todo el mundo podemos ver reidentificado. Tenemos que hablar de Kevin, quizás de las mejores películas de esta temática que existe. Tres años después a Eden Lake, por cierto. Pregunta de rigor, ¿te la tragas o la escupes? No, esta, venga, me la trago porque tengo que reconocer que lo que nos ha pasado, ¿no? Eso de conforme ha pasado el tiempo ir priorizando bastante más los defectos que las virtudes y sí que es verdad que los defectos de esta película me pesan muchísimo. Muchísimo. Pero vamos, no tanto como para calificarla de mala película, así que me trago mis palabras y por supuesto la apruebo y de hecho le voy a dar un 6,5. Yo en mi caso también me la trago y previamente le había puesto un 7. Cuando acabamos la película del 6 que tenía desde siempre, la subí al 7. Pero es cierto que después de hablar con 5PR, capacitar un poco, va a volver al 6. Va a volver a una película de 6 porque... La vas a degradar al 6. A ver a degradar al 6 y no creo que sea una mala nota para una película como esta. Creo que hemos visto muchas películas parecidas y las notas oscilan prácticamente por los mismos caminos o mucho peores. Así que que de ley tenga un 6, sobre todo es por las actuaciones. Porque creo que todo el mundo en esta película se merece al menos un aplauso por lo bien que interpretan a sus personajes. Y lo bien retratados y construidos que están los personajes y lo que impone Brent. Porque la verdad que Brent se come la pantalla, hace totalmente del líder, los otros chicos quedan totalmente relegados. Vamos, totalmente atrás de él, en la película se siente así y en la realidad parece que también es así. Entonces, también un aplauso por este chico que parece que siempre pasa un poquito más desapercibido, nos centramos en los protagonistas. Pero vamos, o lo comprendo. Así que como siempre os digo, si os ha gustado The Lake y la lleváis tatuada, felicidades. A nosotros nos encanta que disfrutéis de las películas. Pero por la misma regla de 3 hay que entender cuando hay personas que opinan diferente. Y más cuando intentamos argumentar todo, por lo cual no nos ha gustado. Podéis estar de acuerdo, no tenéis por qué estar de acuerdo. Pero otra cosa no, pero justificar lo estamos justificando. Y ahora quería plantear una pregunta así al aire para ya despedir el vídeo. ¿Qué pasará si la vemos una quinta vez? ¿Nos gustará? ¡Chun, chun, chun, chun! Te he puesto cara a ti para que cortes, ¿eh? Te he puesto cara a ti. La dejamos así el vídeo, nos despedimos. Muchas gracias a los Patreons, a los nuevos subsados de siempre. A ti sin copen. Como siempre a ti, Roten. A todos los participantes de The Lake, de verdad. Y nos vemos en la siguiente. Venga, gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más. Ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon. Con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás. Además de acceder a nuestro Telegram privado. Donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares. Ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!